Música Me pides que debo olvidarte Me dices que debo alejarme ¿Cómo crees que amándote tanto? Puedo arrancarte yo de mi vida ¿Cómo crees que amándote tanto? Puedo arrancarte yo de mi vida Inténtalo tú a ver si puedes Inténtalo tú que yo no puedo Quizás para ti resulte fácil Porque para mí es imposible Quizás para ti resulte fácil Porque para mí es imposible Música Música Me pides que debo olvidarte Me dices que debo alejarme ¿Cómo crees que amándote tanto? Puedo arrancarte yo de mi vida ¿Cómo crees que amándote tanto? Puedo arrancarte yo de mi vida Música Inténtalo tú a ver si puedes Inténtalo tú que yo no puedo Quizás para ti resulte fácil Porque para mí es imposible Quizás para ti resulte fácil Porque para mí es imposible Música ¿Cómo le obligo a mi corazón Que te olvide, ay amor mío ¿Cómo le obligo a mi corazón Que te olvide, ay amor mío ¿Cómo le obligo a mi corazón Que te olvide, ay amor mío Como le obligo a mi corazón, que te olvide, ay amor mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!